Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez y el padre Juan José Cárdenas estuvieron en el corregimiento de la meseta de San Rafael en un encuentro de líderes con el fin de organizar actividades a realizar en Pozo Nutria y La Fortuna. Un encuentro de líderes de la meseta de San Rafael, luego el padre y el obispo se dirigirán hacia la parte de Pozo Nutria 1 en donde se va a hacer la consagración y la bendición de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, una capilla que fue construida por todo el sector rural de esta área de San Vicente de Chucurí. En el Parque San Francisco se realizará una bendición y se hará la siembra de diferentes árboles en este sector para dar vida y protección a la zona rural de Barranca Bermeja. Monseñor Ovidio, en el corregimiento de La Fortuna, donde se va a hacer la bendición de la imagen de San Francisco de Asís, se va a hacer una santa eucaristía, luego se va a hacer un momento ecológico con la bendición del Parque San Francisco, eso va a ser sobre las 9 y 30 de la mañana, allí se van a sembrar unos árboles simbólicamente donde ya se ha preparado y donde ya se han venido sembrando una gran cantidad y variedad de árboles nativos. Aquí se va a hacer una bendición de animales y luego sobre las 11 y 30 de la mañana se va a hacer lo que se llama una serenata a la montaña. Los habitantes del corregimiento de la meseta de San Rafael se mostraron complacidos por la primera visita de Monseñor y esperan tenerlo nuevamente en esta zona.